Con la participación de caballistas de diferentes partes del país se realizó el tradicional hípico en el municipio de San Ramón, departamento de Matagalpa. Esto con motivo de sus fiestas patronales y de aniversario. Es un día de alegría el día de hoy, las familias están por todos lados en las actividades de los juegos, en todos los lugares comerciales, todos los emprendedores y sobre todo acá, caballistas de todo el país están acompañándonos el día. Muchísimas gracias y felicidades San Ramón. Son 119 años de municipio y 19 de ciudad, las delegaciones que llegaron valoraron de positivo todo el evento. Está precioso, está elegante, bastante concurrencia, bastante caballista y bueno montado. ¿Ha venido otra vez? Primer vez que vengo aquí a San Ramón, sí. Todos los caballistas de San Dionisio, la cual hoy andamos 12 caballistas, maravilloso, cada día van mejorando más. Nos acompañan personas de otros lugares y la gente del pueblo y gracias a Dios pues todo bien hasta el momento, ningún problema ni nada y esperamos seguir disfrutando que apenas está comenzando. La novia hítica originaria de la ciudad Ancetriona agradeció a las delegaciones que llegaron a estas fiestas. Para ella estar en estos eventos será un grato recuerdo que guardará para siempre. Súper bonito, súper feliz, agitado, pero súper, súper bonito todo. Una bonita experiencia. Súper hermosa la experiencia, no creo que pueda tener otra experiencia igual, esto es algo único. En Matagalpa, Simón Francisco Hernández, Crónica TN8.